En un desvío, los equipos deben elegir entre dos tareas con ventajas y dificultades bien diferenciadas. Esta vez, las parejas tendrán que elegir entre dos opciones que bien podrían colmar su paciencia, troncos o aguja. En la opción A, los equipos deben buscar una pequeña aguja de madera escondida en un fardo de paja. Al entregársela al juez, recibirán la siguiente pista. Y en la opción B, el desafío consiste en recolectar troncos de leña para llenar dos medidas de un metro de alto cada una. Cumplida la pesada tarea, un juez les entregará la siguiente pista. Opción B. Opción B, ¿dónde es? Ya va a decir. Sí, pero es que es una p... ¿Entonces qué, si no nos volvemos? No, pues. Bueno, entonces... ¿Paparamos hasta allá? ¿Paparamos? No, si no nos vamos a relajar, no nos vamos a tener... Opción B, mire. Hacer eso mismo en cualquiera del corruaje, el que elijan ustedes. Está bien. Vamos, vamos, mono, vamos. Hola, mi amor. ¿Me va a ayudar? Coja, coja palitos, coja. Vamos. Voy, voy. Amarillo Sport. Ruta 21. ¿Dónde pregunto? Anda ahí al frente. Donde haya gente, Nicolás. ¡Ah, huevita! ¡Por fin! ¿Ciudadna, pide este Amarillo Sport? Acá. Hola. Hola. Ahí está. Gracias. Diríjanse a pie hasta la Intendencia Municipal. Ya llegamos. Aquí. Ay, bendita sea Dios. Ahí está. ¿Podemos comer todo esto? ¿Por dónde? Sí, bien, bien. Ay, que... Ah, no me hagas sobra. Esto no. Siéntate. No quiero. Yo pienso que no tenemos que comer todo. Miren, miren. Mastican y nobles. Odio el queso. Hola. Este carro como que está como malo, ¿no? Gracias. Hacia el norte. Dale suave. Mi amor, dale suave. Agárrate, grapa vieja, que lo que viene es Guayacán. Ay, la maleta, la maleta. Dale suave. Se cayó la maleta, para. No la puedes agarrar. No la puedes agarrar. Se está manejando como un loco. Tienes que darle suave. Cuidado. Ay, mi amor, dale suave. No, mi amor, que voy a darle Dios suave ahora. Gracias. Trasládense de sus vehículos hasta la casa de los limoneros. Los equipos deben trasladarse en sus vehículos hasta la casa de los limoneros, una pintoresca finca ubicada en las afueras de la ciudad. Allí se encuentra la siguiente caja de pistas. Por lo menos hasta el carro, corramos. Guarda bien la llave, mi amor. ¿La llave? Ahí está. ¿De pío? ¿De tronco? ¿Hicieron los troncos o la otra? Los troncos cogemos. Los troncos. ¿Y los chilenos no están por aquí? No. Buen día. Mi amor, yo voy llevando y tú vas rellenando, ¿vale? No, dale, hagamos los dos todos. Si me esperas, yo cojo el otro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esa es nuestra tablita. ¿Quieres hacer algo más? Gracias, amigo mío. ¿Cuál de estos automóviles tiene su marca en cuatro partes diferentes de la carrocería? Ya, eso hay que buscar. Ya. Ya. Gracias. Sigan a pie hasta Mariño Sport. Gracias. Adiós. Sigan a pie hasta Mariño Sport. Aquí, aquí, aquí. De Chacra de los Unidos. Silencio. Aquí está el auto de los primeros. Desvío. Opción B, troncos. Cuando llegamos al desvío, nos dimos cuenta que ellos estaban adelante de nosotros de nuevo. Así que eso fue como, ¿dónde? Todos se vinieron volando. El auto era más rápido. Bien, mi amor, nos adelantamos. Ahí, uno tirado allá. Allá. A ver, mi señor, diga que sí, por favor. Diga que sí. ¡Ay, vamos, vamos! Sigan a pie hasta Mariño Sport. A ver. Gracias. Gracias. Cuestionario. ¿Qué auto conducía el protagonista de la famosa película Footloose? Un pocho. Este. Ese lo mandó a ser Hitler. Ahí está México, dale. Deja la mochila. ¿Cuál de estos modelos alcanza la mayor velocidad? Este, ¿qué dice? Este es Torino Coupé, no dice nada. Retiro del colchonario a la pizarra de respuestas. No lo puedo creer. A ver, ¿cuántas opciones son cinco? Qué bronca, ¿por qué no me dice? Dale, no te ibas con eso, dale. ¿Será este? Ay, yo no sé nada de coches. Ahí está. Sigan a pie hasta Mariño Sport. Espérame. Espérame. No me grites. Listo. Muchas gracias. Trasládense sus vehículos hasta la casa de los limoneros. Tapamos los hoyos grandes. Ya estamos. Vamos, amigos. Perfecto. Ay, me encanta la vida del campo. Desvío, Ocho. Ya, hacemos la opción B. Elegimos la opción B. Opción B. Bronco. Ahí está Costa Rica. Vamos, vamos, vamos. Es cualquiera, cualquiera. Corran rápido. Sí, güey. No voy a correr con esto. Vamos. Gracias. No sabemos nada de autos. Nada, absolutamente nada. Sigan a pie hasta Mariño Sport. Gracias. Sigan a pie hasta Mariño Sport. Ya nos van a cazar Juan y Toyo. Bueno, bien, recuperamos. Tiempo perdido. Los archiveros como que se vertieron. Disculpe, señor. Estoy un poco verde. Estoy buscando la casa de los limoneros. Es por este camino, ¿verdad? Ya estamos. Gracias. 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 Trasládense sus vehículos hasta la casa de los limoneros. Allí se encuentra la siguiente caja de pistas. Sacra de los olivos. Las llaves. Ya tengo, ya tengo. Vamos a la caja de pistas. Ya, opción B. Perfecto, vamos, chavito. Es caminando, yo voy. Sí, venga. Ahí. Dale, chavito, vale. Transbío. Troncos. Escogemos troncos. Vamos, mi amor, allá está Ecuador. Ahorita los alcanzamos y los rebasamos. Pues sí. Hay que acomodarlos, ¿eh? Sí. A ver, te va. Ya te va, ya te los doy. Los guantes de los dio usted. Muchas gracias. Trasládense a sus vehículos hasta la casa de los limoneros. Ya. No arranca. No arranca. No arranca. Empujemos. Ponerla en neutro. No arranca. Empujemos. Ponerla en neutro. No arranca. Vamos, vamos. Ahí, nada. Ahí está. Seguimos, vengan para acá. Mira, ahí dice estacionamiento. Pero estacionamiento es... Mira, ahí la fechita. Bueno, hoy lo veo lento, papá. Obstáculo. Un obstáculo es un desafío al que solo un integrante del equipo puede enfrentarse. En este obstáculo, quien decide realizarlo tendrá una tarea muy ácida. Los equipos deberán cosechar cuatro baldes de limones de la zona señalizada y luego exprimir dos litros de jugo utilizando únicamente las manos. Cumplida la tarea, un juez les entregará la siguiente pista. ¿Quién es el más ácido? No, no lo ha sido yo. Felipe, le dame otra de la pista. Nada, recolectar limones de la zona señalizada y llenar dos litros del zumo, papá. Ok. Recojan los cuatro baldes primero. Sí, eso va a ser. Bien. Buenas tardes. Buen día. ¿Quién es el más ácido? Tú. Tú, sí. Mi amor, ya llevo dos. No importa. De los limoneros, yo lo hago. Buenas tardes. Vamos, muñeca, que es una campeona. Ya, mono, ahí está el balde. Bueno, exprimir ahora sí, papá. Vamos, mono, vamos, mono. Que exprima con sus manos, mono. Mi amor, que los limones estén, no estén tan duros, ¿ah? No, imagínate. Bueno, pero busca bien los más... No, 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 mi amor. Acá, acá. ¿Quién es el más ácido? Dale. Lo hace, Nicolás. ¡Píjale! Ya pues, hombre, cosecha, cosecha. Mi amor, ¿te acuerdas cómo corto yo los limones? No, no me acuerdo. Mi amor, ¿cómo cuando hacen los mojitos? No, qué mojitos ni qué mojitos. ¿Qué le dijo? Qué mojitos ni qué mojitos. Manchito, Manchito, es un desvío esto. A ver. México está acá, así que acá los pasamos, macho. También es fácil, cuídate las piernas. Hasta pasamos de más. Vamos, la fuerza mexicana unida. ¿Me gusta? Eso. Gracias. Te aclamos de sus vehículos hasta la casa de los limoneros. ¿De nada? Por más. Oye. ¿Sí sabes dónde es la chacra de los olivos? Tuvimos una suerte extrema. Se paró un coche con una familia completa. Nos dijo, síganme. Nos llevó perfecto al lugar. Los uruguayos, lindísimos. Gracias. Aquí está, ahí está la bandera. Muchísimas gracias. Se verá el cielo. Gracias, gracias. Desvío. Opciona. Vamos a la opciona. ¿De qué tamaño será la aguja? No sé. No tengo la limonera. Mira, ya sé. Hay que hacer cómo desenvolverla primero. Nico, ¿de qué tamaño será la aguja? Aguja no empaja. Está súper difícil en realidad. Esa de soperín chiquita. Tranquila, mi amor. Dale, Nicolás. Si un mono puede, tú también puedes. Trabaja, mono entrenado. ¿Quién es el más ácido? Andrea. Tomar limonía, yo. Andrea. ¿Qué le voy a hacer? ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, gorda! ¿Qué? Dale, dale, no, vamos. Quiero limonada. ¡Cállate la boca, tarado! ¿Quién es el más ácido? Yo soy más ácida. Yo lo hago. ¡Vamos, Costa Rica! Ya se me pegó la era de Costa Rica. Mi amor, estrípelo arriba. Arriba, arriba, arriba el ánimo, Costa Rica. Que tengan las uñas largas y filosas no quiere decir que sean mejor que tú. ¡Vamos, mono! ¡Vamos, mono! ¡Listo, listo, Colombia, papá! Se pasó, que se tome un poquito. Veo, es porque están malas leches. Ahora la caco nosotros, mono. Conduzcan hasta la Plaza de Toros. Se aproxima un alto. Los equipos deben conducir hasta la Plaza de Toros de Colonia, lugar donde se encuentra la caja de pistas. ¿Vamos? Plaza de Toros de Colonia. Ya que ya estás casi, puñequita. Ya estás casi. Gracias, amigo. Conduzcan hasta la Plaza de Toros de Colonia, donde se encuentra la próxima caja de pistas. Vamos. ¿Quién es el más ácido? Yo, yo, yo hago yo. Vamos. Muy buenas. Tienes que exprimirlos con tus manos, Pablo. Ya terminé una. Bien, hombre, ¿viste? No era tan oficio. No caigas en sus trucos que te hacen ojitos. No caigas, no caigas. ¡Que la carne sea fuerte, hombre! Vale. Muchas gracias. Conduzca hasta la Plaza de Toros. Atención. Se aproxima un alto. ¡Vamos! A este lado no está nada revisado, ¿verdad? No. Todo esto de acá. No, no, no. Esto está en chiquito. Ahí está. Muy bien, muchachos. Hace mucha suerte. Trasládense en sus vehículos hasta la Casa de los Limoneros. Arribita. Arriba. Vamos, vamos. Pero. Andá, andá, andá. Pesa 700 metros de brío de la plata. Ay, Dios mío. Tengo que apurarnos porque... Si se ve el mismo color, a parte, no manches. ¿Estás eliminatoria o no? ¿Tienes suerte? Ya sé. A ver. Por favor. ¿A quién lo andamos, señora? ¿Quién lo andamos? Por favor, Angelito. 1,5 kilómetros. Este es el norte. Está un camino de tierra sin nombre. Bueno, ya nos bajamos. ¿Vos? Ya nos bajamos. Teníamos que fijarte el kilometraje, negro. No vi nada de kilometraje, macho. Sí, bueno. ¿Este para allá es el norte? Macho, a veces teníamos que ir para otro lado, para el norte. Sí. No sé si tenemos que ir para el otro lado, para el norte. ¿El norte es para allá? ¿El norte es para allá? Sí. Ah, vale. Qué malo, la puta madre. ¿Quieres que cambiemos? ¿Quieres cambiar? Está la última pista, ¿verdad? Sí. De mi Maxi hace forma. No, hombre, esto está... ¿Qué, nos cambiamos? ¿Quieres que cambiemos? Pues yo creo que sí, de plano mes. Está muy difícil, cuña. No, 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 no. Vamos a caminar de pista. Ya. Agárrate. Agárrate. No, agárrate. No, me vas a parar. ¿Quiere árbol sirve? ¿Quiere árbol sirve? Sirve, sirve. Sirve, sirve. No, no, oigas, Pablo. Sí, no seas malo. No te dejes provocar. No quiero ponerte ansiosa, pero ya con la rica va a terminar. No te odio. Marisol parecía que tenía seis manos y vendía limonada en Costa Rica. A mí personalmente me frustró bastante. Vamos, gorda. Muy bien. Juntos, juntos. Gracias. Convíscalas a la plaza de... Plaza de Toros de Colón. No sabía que el proyecto existí tan rápido. Tocaste mi cortina y me le hago nada. Y entonces... Y vi que a la ensalada de Perú le costaba un poco y me le adelanté una botella. ¡Vamos, tú! Tú puedes, corazón, tú puedes. Así como haces juguito en la mañana. ¡Ey, tú eres muy fuerte! ¡Dale! Listo, papá, llegamos a la plaza de Toros. Acá está el alto, acá está el alto. Existe solo un alto en toda la carrera. El equipo que lo use podrá obligar a otro equipo a detenerse durante un periodo de tiempo establecido por un reloj de arena. El equipo que reciba el alto deberá detenerse, invertir el reloj y solo podrá continuar en carrera una vez que haya transcurrido el tiempo de espera. No vamos a perder... ¿Quién es en alto? Conduzcan hasta la parada de esta etapa en el Muelle Viejo. Los equipos deben conducir hasta el Muelle Viejo, emplazado en el casco histórico de la ciudad. Este embarcadero, bañado por las aguas del Río de la Plata, es uno de los lugares más emblemáticos de Colonia. Hoy es la parada de esta etapa de la carrera. El último equipo en llegar aquí podría ser eliminado. ¿El Muelle Viejo dónde es? Muelle, Muelle Viejo. ¿El Muelle Viejo? Sí. Listo, gracias. Esto es lo que yo quiero de ti, mi amor. Eso es lo que me hacía falta. Si sigues así, ahí sí vamos a ganar. Allá está la caja de pista. Da la vuelta, da la vuelta. Alto, no lo vamos a usar. Vamos a usar. Conduzcan hasta la parada de esta etapa en el Muelle Viejo. El último equipo en llegar podría ser penalizado. ¡Muelle Viejo! ¿El Muelle Viejo sabe dónde es? Derecho, que lo va a ver en la madera. ¿Seguro? Derecho, que lo va a ver en la boya grande. ¡Gracias! Si esos manes no comieron esta etapa, de pronto vamos de primero. ¡Mucho, chiquito!